Música 22 mil likes en el pack de Batman ¿Quién no quiere el pack de Batman? 22 mil likes, ahora Música Música Pero antes que nada, como siempre Si das like, comentas y suscribes En este mismo momento Entrarás al sorteo de un spinner Así que si no has dado like, no has comentado y no te has suscrito En este momento, hazlo ahora mismo Y Batman vendrá, quiero que comenten Que buen video Batman, te amo Comenten eso, yo Batman les dare mi pack Batman, si Soy Batman Ahora me voy Eso fue interesante Fue interesante, si Bastante Like y regresa Batman, vale Like y un video completo Lo hace Batman, si, si ¿Cuántos de ustedes no han tenido un problema Cuando eran niños, un fail Un error, algo que les haya hecho sentir mal Les haya hecho sentir vergüenza TRAGAME TIERRA Para quien no sabe, te haga mentira Es como de, por favor O sea, que te metas abajo de la tierra Para que no te vean Jamás en la puta vida De algún error Alguna vergüenza que hayas pasado Que pudo haber pasado hoy Ayer Hace un año Hace unos meses Hace unos días Hace unas semanas O incluso de niño Hace años Es el caso de este video Veremos algunos fails De algunos niños Específicamente Con mocos Como este niño de aquí Que, oh por Dios Oh, y como le habrá pasado eso No lo sé Pero, gracias al señor Exodia Está grabado Y lo podemos disfrutar Muchas gracias Exodia Te amo Vete a la verga imbécil Eh No sabía que Exodia Tenía la voz de loquendo Eh Pero antes yo le contaré A una historia mía Una vergüenza Que le he contado en directos Por si quieres seguir mis directos Venme, ve abajo Está Twitch En la descripción Va a seguirme ahí Porque ahí hago directos De vez en cuando Y cuento historias Hablamos entre tú y yo En directo Así que vamos a seguir Si no me sigues Esta historia fue aproximada Hace aproximadamente Unos cuantos años Hoy ya tengo 20 años Fue como a los Tal vez 15 años Aproximadamente En la cual yo fui a comer Con mi madre A un restaurante En este restaurante Llegamos Todo bien Nos entraron en nuestra mesa Y le dije a mi madre Oye mamá Voy a ir al baño Y ella me dijo Si hijo Ven Corre como el viento Y yo Si así hablaba mi mamá Si No, no está No así habla Pues fui al baño Todo normal Hasta ahí Vale Entonces fui al baño Me metí Rapidísimo No hice del baño Solo fui a lavarme las manos Para poder comer Como todo un buen niño Me metí al baño Me empecé a lavar las manos Y de uno de los excusados De las puertas Se abre y sale una chica Una chica de aproximadamente Unos 24 años Era joven Si Unos 24 años Sale Y se me queda viendo Bastante extraño Así de Mmm Este chico No pertenece aquí Este chico No es Del clan Deshonrar Desgracia En su mirada Se ve la maldad Básicamente Se me quedó viendo así Y yo si La que me la quedé viendo así De Eh ¿Qué haces aquí tú? Si es el baño De los hombres No sé Digo Igual tienes Pero se me hizo bastante extraño Obviamente no le dije nada Solo se me le quedé viendo raro Mientras yo me siguiera Y se salió No dijo nada Solo se me quedó viendo raro Me le quedé viendo raro Y se fue Y dije Verga Algo está pasando aquí ¿Se equivocó? Está bien Es un error Es un horror humano Que las personas se equivoquen ¿Verdad? Se equivocó Y ahí está bien Entonces Entra una madre Con su hija Al baño también Y dije Ooooo Ok Ok Eso se está volviendo Más extraño aún Entonces rápidamente Me salí del baño Ya con las manos limpias Volte a ver Puto teléfono Cállate Volte a ver El La esa mierda Y dije Wayne Era el baño De las mujeres En ese momento No sabía qué hacer Dije Verga 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 Me quiero ir a mi puta casa Ya Fui con mi mamá Y le dije Mamá Me quiero ir A la verga Y me dijo ¿Qué pasó hijo? Y le expliqué Y yo estaba así No por Dios Me estaba tapando la cara Me sentía horrible En ese momento Y yo sé que alguna vez A ustedes les ha pasado Algo similar Algún extraño momento En que digas Trágame tierra Como tiras un pedo En clase Y digas Ah la pedorra O el pedorro Algo así Básicamente Yo sé que alguna vez Te ha pasado No exactamente eso Pero te pudo haber pasado Algo parecido Así que También si quieres En los comentarios No Batman no querrá eso Así que En Twitter ponme Que te ha pasado Algo extraño Y vergonzoso ¿Vale? Porque se acuerda Que este Batman Quería que comentaras No lo dijo al principio Así que si queremos Saber algunos fails De niños Con mob Y si quieren Si quieren Podemos hacer una serie De niños de fail Que hagan fails Cagadísimos Deja tu like Y hacemos esa serie 25.000 Yo sé que pedí 22.000 Para el pack de Batman 25.000 Y hacemos una serie De fails así ¿Vale? Está en sus manos Se los doy aquí En bandeja de plata Vamos a una bandeja Es mi mano Se los doy aquí Está en sus manos Sí Sí Vamos Vamos Batman lo pide Así es Tengo más relleno Que Naruto Sí Pero yo sé que les gusta Mi relleno Yo lo sé No hay mucha gente Que se queja Pues ya es su pedo Yo sé que muchos Lo disfrutan Y me aman Gracias Un beso A ti A mi corazón Un beso No son rosas No son rosas Vamos a ver este video Dura 12 segundos solamente Así que va a ser súper rápido No sé si lo vieron Tiene un puto moco Todo aquí En la nariz Aquí Les recuerdo Si están viendo este video No estén comiendo En serio Ayer vi un comentario Que decía que exageraba mucho Cuando tosía No estoy exagerando Puto imbécil Estúpido En serio Me dan putas arcadas De un tiempo para acá Me dan mucho más De lo que me daba antes ¿Por qué? No tengo puta idea En serio No tengo puta idea Igual le tiene que ver Con que estoy enfermo Llevo dos semanas enfermo Más o menos Igual le tiene que ver Con eso No tengo idea No es exageración Se los puedo jurar En serio Me dan arcadas Por lo más mínimo No es exageración No es que sea Un mal actor No Se los juro que no Pero bueno Tiene todo el pinche moquito aquí Aquí lo tiene Aquí lo tiene Oh Que bonito niño O sea Metió un dulce En su nariz Y ahora Se hizo como moco Estás como azul No entiendo Oh Oh Por Dios What the fuck What the fuck Wey Ese final de la esperanza No me lo esperaba Like por el final Inesperado Wey Todo iba bien Yo pensé que solo iba a acabar ahí En que lo tenía escondido Y de repente Verga Mocazo gamer Suerte no me dio arcadas Porque era azulito Y no me dio tanto asco Pero verga wey Tengo que intentarlo un día de estos Meterme un dulce Que mis mocos hagan azules Wey Tengo que intentarlo Aunque O sea que recuerdo Yo cuando pintaba Pues grafite Tengo mis latas ahí arriba Eeeh Y te entraba Pintura por la nariz Los mocos salían del color Que estaba así Y me salían rosas Y otro un día Creo que Azules Como ese tono Más o menos ¿Para tu entrevista? Sí ¿Estás enfermo hoy? Sí ¿Tu pezca? ¿Tu pezca? Sí ¿Tienes un pezca? Sí ¿Tienes un pezca? ¿Puedes mostrarme Tu copa especial? Wow Me gusta esa copa Tiene los cachetes Muy, muy rojos No hagas eso No te lo comas No, no te lo comas Güey Güey Tranquilo ¿Lo, lo pagaste ya? Otra vez puse en Twitter que si querían un saludo le dieran retweet a ese tweet Así que vamos a saludar a algunas cuantas personas Así que recuerda, si quieres un saludo o algo, ven más aquí en Twitter Sea activo, prende la campanita, dame like y retweet en todo lo que ponga ¡Absolutamente en todo! Porque así te puedo ganar un saludo, ¿vale? Así que vamos a saludar a las siguientes personas Un saludo para Sebastián Roas, para Monceli, para Santiago, para Mariana Andrea, para Vines20 Para Marcelo, para Ignacio, para David, para Shido Itzuka, para Diego Hernández, para Brandon Steven Para Anonymous, para Lucy, para Broxio Senpai, para Abner, para Stefan Arandada, para Bastian, para Andy, para Spacekull, para Obrito, para Vortex, para Fabry, para Jorge, para Zenith, para Kevin y ya Muchas gracias a todos esos que le dieron el retweet Obviamente son muchos más, pero son los únicos que me salen actualmente Así que, pero muchísimas gracias por darle el retweet, por apoyarme ahí en Twitter Se me acabó la batería de la cámara, así que no sé en qué estaba quedando Creo que me estaba despidiendo, creo que sí Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video Y recuerden 22 mil likes para el pack de Batman 25 mil para serie de niños, ya saben, de Fails, así bien chingona Y bueno chicos, nada más que decir pues Yo soy The Horse Y nos vemos en el próximo video ¿Vale? Mi red está abajo en la descripción Facebook, Twitter, Instagram La que más uso obviamente es Twitter, Instagram Así que me va a seguir por ahí Así que me va a seguir ahí Y bueno chicos, pues Muchas gracias por un día más Si son nuevos pues, un saludo para todos ustedes Un pinche beso en la cola Y pasense por estos dos videos que están por aquí Que están bastante, bastante interesantes Están bastante buenos A mí me gustarán No sé cuáles habré puesto Igual de aquí está el de El del especial 0 suscriptores Y aquí no sé qué voy a poner Pero bueno, a ver, está Está muy bueno Videazo gamer ¿Vale? Así que Adiós Nos vemos Bye 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 bye